...pero que verde, verde, verde es el camino que en tus ojos yo encontré... ...esa luz, esa luz que brilla y me dibuja, alegría... ...les invitamos ahora a otro viaje mágico que transcurre en una isla... ...que emerge entre el oro y la plata de una ría... ...cruzamos el puente que nos lleva hasta Illa de Arousa. Procuremos la grandeza del paisaje, todo cuanto existe en esta isla de Arousa... ...y en sus calmosas aguas es el espacio perfecto. Suaves olas besan la playa espaciosa cuando iniciamos el paseo de salud... ...por el sur de la Illa hacia Punta Carreirón... ...que es punto de encuentro de aves viajeras y de humanos ojos... ...que buscan conciliar la luz contraria paso a paso... ...mientras escuchan dulces voces de mar. Son las postales del mediodía en Illa, hermoso lugar elegido para recomponer el cuerpo y el espíritu. Es recomendable caminar por tierra buscando la calmosa sobremesa del mar, aquietado, sorprendido por la intensa luz del sol ardiente... ...en la ensenada que es puerto de embarcaciones menores. La postal que se ve desde la ventana de la Casa Nueva, que ahora sí que hay casas nuevas y más ventanas para que la mirada se pierda en el horizonte de azul de mar y de aves también marinas. Más pasos aún sobre la plaza y verás a los niños que juegan y escucharás a los sabios hombres que hace tiempo fueron de mar... ...marinos de aquella vieja estirpe marinera cuando todo esto era solo mar. Y otra vez la ventana, que son mujeres acostumbradas a la espera, de mirada fija, en el más elemental paisaje azul salitre. La última postal derrota toda transparencia en el azul del agua, entre las bateas. Vamos poco a poco buscando el final de la tarde por camino de madera y hacia esa playa de sol, luz y vida. En esa cala, en el quebrado territorio del pequeño acantilado, en las dunas, en la playa soñada, en todo cuanto nos asombra, se posa la luz de oro que todo lo inunda. Hasta en el agua mansa de esta mansarría.